esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación en el que las autoridades de gobierno nos ofrecerán el balance de la atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya Geis, quien nos acompaña este sábado. Iniciamos con el reporte epidemiológico COVID para este sábado, así que veremos un video en el que el director de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud, del doctor Rodrigo Marín, nos ofrece el reporte. Buenas tardes. Al 18 de julio, el país registra 582 casos nuevos de COVID-19 para un total de 10.551 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 99 años. Se trata de 4.606 mujeres y 5.945 hombres, de los cuales 7.476 son costarricenses y 3.075 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad tenemos 8.583 adultos, 551 adultos mayores y 1.315 menores de edad. 102 aún se encuentran en investigación. Se registran 2.902 personas recuperadas en 79 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 94 años, de las cuales 1.269 son mujeres y 1.633 son hombres. Por edad tenemos 2.270 adultos, 126 adultos mayores, 442 menores de edad y 64 se encuentran aún en investigación. Se suman 7 fallecimientos, llegando a 54 en total, de los cuales 22 son mujeres y 32 hombres, con un rango de edad de 23 a 94 años. Muchas gracias al doctor Marín por el reporte ofrecido. A continuación escucharemos el informe de acciones que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social en la atención médica de frente al virus por el SARS-CoV-2. Así que escucharemos al presidente ejecutivo de la institución, el doctor Román Macaya. Muy buenas tardes, doctor Macaya. Muy buenas tardes. Quiero empezar enviando un especial saludo a todo el personal que está en la primera línea de contención de esta pandemia. Ustedes serán recordados como los héroes y las heroínas de esta pandemia, en esta crisis. Como hemos visto en las últimas semanas, el número de casos ha ido en aumento semanalmente. Antes, llegar a un número de 100 era alarmante. Después rompimos la barrera de los 200, 300, 400. Y hoy ya se volvió una rutina estar reportando más de 500 pacientes diagnosticados nuevos por día. Todo eso se está manifestando en los hospitales de la Caja. Y quiero dar algunos números. Hoy reportamos 225 pacientes hospitalizados por COVID-19 en los hospitales de la Caja. De esos, 41 están en cuidados intensivos. Y 184 están en salón, o sea, fuera de cuidados intensivos. De esos que están en salón, 77 están en SEACO. Y el resto están en hospitales por todo el país. Que ya demuestra que entramos a una fase donde, de hecho, hay más pacientes COVID-19 fuera de SEACO que dentro de SEACO. O sea, ya desde hace varios días estamos utilizando otros hospitales. Estamos usando la red completa de la Caja para atender esta pandemia. Y eso es algo muy importante. Es algo que habíamos anunciado desde el inicio de la pandemia. Que a pesar de que tal vez no éramos el país más rico del mundo, que no teníamos las mayores finanzas para atender esta pandemia, sí teníamos un sistema de salud que era flexible, que podíamos usar la estrategia de una sola caja para atender a los pacientes COVID-19. Y eso significa que reasignamos pacientes entre un hospital y otro, recurso humano, equipo, de todo lo que se ocupa para atender la pandemia, de una forma muy ágil. Porque toda la red de la Caja está bajo una única administración. Veamos, por ejemplo, de los 41 pacientes que están en cuidados intensivos. Hoy, 15 están en el Calderón Guardia, 12 están en el Hospital San Juan de Dios, 11 están en el Hospital México, y 13 están en Liberia. En los últimos días, habíamos visto cómo la carga en UCI estaba muy orientada al Hospital San Juan de Dios. Y entonces, ya lo que se está haciendo es una redistribución de los pacientes de UCI, de cuidados intensivos, a los hospitales nacionales para balancear la carga en las unidades de cuidados intensivos y no saturar las de un hospital particular, especialmente cuando se trata de un hospital tan importante como un hospital nacional. Esto es la estrategia de una sola caja. Implica lo que también habíamos anunciado en el pasado, que la logística del traslado de pacientes se iba a intensificar. En este momento, nosotros estamos haciendo traslados de pacientes 24-7. O sea, el centro de operaciones que se encarga de la coordinación de traslados con el equipo de PRIME está operando 24 horas al día, porque eso es lo que se amerita. Fuera de la UCI, todavía hay una carga muy pesada en el Hospital San Juan de Dios. Estamos hablando de 53 pacientes en el San Juan que no están en cuidados intensivos y no están en otros salones del hospital. Es el hospital que tiene más pacientes de ese nivel, que no son críticos. Y de nuevo, vamos a continuar con esta estrategia de reasignar pacientes. Y ya esto se basa en un tema de capacidad hospitalaria y no de área de captación de los pacientes. Eso ya ni entra en el juego. Estamos hablando de que ya la caja entera está operando de una manera sumamente fluida. Probablemente nunca ha operado de manera tan fluida en sus casi 80 años de historia, porque ya hoy es quien tiene capacidad para atender a los pacientes y hacia ahí enviamos estos pacientes COVID. Para dar una perspectiva, devolvámonos al primero de julio. El primero de julio teníamos seis pacientes en cuidados intensivos en toda la caja. Hoy tenemos 41. O sea, multiplicamos el número de pacientes en UCI por casi siete en cuestión de un poco más de dos semanas. Y pacientes que estaban en salón, o sea, fuera de cuidados intensivos, eran 56 el primero de julio. Y hoy son 184. Esto lo que nos ilustra es la gran velocidad con la cual los números pueden cambiar una vez que se entran en esas fases de crecimiento que realmente son alarmantes. Y por eso es que se han tomado las medidas que se han tomado. Sabemos que a nadie le gustan estas medidas. Son duras para la economía, son duras para la familia, son duras para el aspecto social. Pero si no se toman, si no doblamos estas curvas y siguen creciendo, lo que podemos esperar en dos semanas es más o menos la misma tendencia de crecimiento, pero ya con una base donde hoy estamos empezando con 41 pacientes en cuidados intensivos. Esto es algo que tenemos que tomar muy en mente. También se ha decidido que el SEACO va a comenzar a atender pacientes más críticos. Hay que recordar que SEACO cuenta con intensivistas, con médicos internistas, cuenta con ventiladores y eso va a estar disponible en la medida de que sea necesario. Recordemos también que se han hablado diferentes etapas de expansión de camas intermedias y camas UCI a como se necesiten. Vamos muy avanzados en ese proceso. Ya estamos en la fase 2 y esto implica asignación no solo de las camas, sino de los equipos y el recurso humano. Hablemos del equipo. Ventiladores. Habíamos pedido 311 ventiladores hace varios meses ya y han habido enormes atrasos en la entrega de ventiladores y esto es un fenómeno mundial porque la logística del mundo, de nuevo, no está funcionando de manera normal. De esos 311 ventiladores han ingresado 39 de la compra original. Recibimos 7 como una donación del gobierno de Qatar, lo cual agradecemos enormemente y esos 7 ya están instalados en el Hospital San Juan de Dios y hay otros 4 que ya están en el país que estamos adquiriendo además de los 311 para un total de 50 que digamos ya están en el país. El resto, bueno, hay una programación, esperamos recibir un número significativo en las próximas dos semanas y les estaremos informando a cómo vengan entrando. En total, la caja tiene 684 ventiladores. De estos 544 son ventiladores pulmonares invasivos y los otros 140 son ventiladores para traslados, para el transporte de pacientes. Estos están en todo el país y podemos tomar prestado algunos de estos de otros hospitales para concentrarlos en donde más se necesitan en la medida que se necesiten. Equipo de protección personal. Esto lo hemos reiterado muchas veces, pero la logística de asegurarnos de proteger a nuestro personal de la salud, que es la de las más altas prioridades que tenemos, es enorme. Desde febrero al día de hoy se han distribuido 43 millones de piezas, de unidades, de equipo de protección personal en todos los establecimientos de la caja. Precisamente para asegurar en la medida lo posible siempre que haya esa disponibilidad del equipo de protección que ocupan nuestros trabajadores de la salud. Y otro tema que se sigue trabajando a pesar de que no hemos dado anuncios últimamente es en el tema de las terapias. Los anticuerpos de caballo ya están en una etapa muy avanzada. Ya los caballos han sido sangrados y los anticuerpos han sido purificados y están en una etapa de control de calidad. En paralelo a esto se está desarrollando el protocolo con lo cual se van a probar estos anticuerpos en pacientes. También se han enviado muestras a la Universidad de George Mason en el estado de Virginia en Estados Unidos donde tienen un laboratorio bioseguridad tipo 3 para hacer pruebas de potencia neutralizadora del virus con las condiciones de seguridad que se requieren y con eso determinar cuál es la dosis que esperamos que sea eficaz en pacientes COVID. Y esto esperamos que esté completado en las próximas dos semanas. Todas estas etapas. Entonces estamos en una en una etapa muy avanzada y vamos a estarles informando a cómo nos acerquemos ya a la prueba en pacientes de estas terapias. Termino con la parte ya de la demanda. Hasta el momento hemos estado hablando de la oferta de servicios hospitalarios y servicios de salud para atender la pandemia. Pero al lado de la demanda ahí es donde entramos todos. Es donde tenemos que todos contribuir porque esto es una lucha de todos. No es solo de la caja si fuera solo de la caja y esperamos que la caja va a atajar a todos los pacientes en los hospitales y que siempre habrá capacidad. Eso es una apuesta muy riesgosa. Y por eso es que todos tenemos que contribuir con esa disciplina, ese distanciamiento físico, esa higiene, el lavado de manos, tos y estornudos con el protocolo y todo lo que ya sabemos. Pero que no se nos olvide. Hoy hay más riesgo que nunca. y tenemos que seguirlo practicando porque la gente no se puede quedar en la casa hasta que haya vacuna, pero implica más disciplina. Entonces, en la medida que usted pueda trabajar por medio de teletrabajo, teletrabaje. Y si usted es un patrono, promueva eso en sus trabajadores y salgamos de la casa lo mínimo posible. Aunque tengamos la CAP, digamos, aunque no esté en un lineamiento, todos sabemos cómo se propaga este virus. Es de persona a persona. Entonces, en la medida que somos más disciplinados, mejor nos va a ir como país y mejor son las probabilidades de que a la caja no se le van a saturar los servicios. Termino con un agradecimiento. Primero, de nuevo al gobierno de Qatar por la donación de los siete ventiladores. Y segundo, contar una historia interesante y muy costarricense. La Junta de Salud de Curriabat hizo un llamado para que se donaran ocho lavatorios de pedal para instalarlo en ocho e-bais. La comunidad reaccionó y al final donaron once lavatorios de pedal para que la gente se pudiera lavar las manos en los e-bais antes de ingresar. Entonces, agradecemos a los vecinos que donaron algunos anónimos, los vecinos de Hacienda Vieja 2, Asociación de Vecinos de Pinares, Club de Rotarios de Curriabat, vecinos de Barrio Miramontes, vecinos del Condominio Tierra del Este, Partido Siglo XXI, Asociación de Desarrollo Integral de Granadilla y los demás vecinos que de nuevo no pusieron sus nombres. Muchas gracias por su generosidad. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, por su informe. Iniciamos con el periodo de consultas que recibimos vía remoto de los medios de comunicación acreditados para esta conferencia de prensa, ya que los fines de semana no contamos con periodistas de manera presencial. El primer medio en realizar consulta es acontecer herediano. Consulta, ¿cuál es el protocolo de apoyo que se les va a dar al personal médico que está en este momento trabajando en esta emergencia para evitar el síndrome del burnt out? Además, consulta, ¿ya se están realizando pruebas de COVID-19 fuera de la GAM o se siguen trayendo todas las muestras? Bueno, una de las razones de por qué hacemos esa redistribución de cargas de pacientes, por ejemplo, ya vimos un balance mucho más equitativo en cuidados intensivos donde se tomaron pacientes del Hospital San Juan de Dios y se redistribuyeron en el Hospital México y el Hospital Calderón Guardia precisamente es para eso, para que el personal no llegue a quemarse, a estar en esa fatiga constante que eventualmente puede hasta cometer errores, puede haber mayor riesgo de un contagio y eso es parte de lo que hacemos. También procuramos, estamos en un proceso de contratar más personal en donde se necesite, por ejemplo, en Torre Este donde estamos preparando ya esa torre para recibir pacientes COVID-19 precisamente para de nuevo seguir redistribuyendo carga y que no se sature la carga en un solo lugar. ¿Cuál era la otra pregunta? Si se están realizando pruebas de COVID-19 fuera de la GAM o se siguen trayendo las muestras? Sí, algunas se hacen afuera, ¿verdad? Pero muy pocas. Donde se hacen afuera es donde hemos recibido estos equipos que son portátiles con unos cartuchos que son consumibles que se llama PCR cerrado. Tenemos pocos de esos, entonces no se hace de forma masiva fuera de la GAM. La mayoría se siguen centralizando en la GAM para que se puedan hacer en los laboratorios que tienen mucho mayor capacidad para procesar muestras. La siguiente consulta la realiza CR hoy. A través de EDUS tienen identificado un dato de la población en riesgo a nivel nacional por enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión. ¿Han pensado en tomar acciones específicas para esta población? Sí, esto es algo que se está valorando siempre. ¿Cómo podemos proteger en mayor medida? Obviamente queremos proteger a toda la población costarricense, pero a los que más hay que proteger son los que tienen factores de riesgo. Número uno, edad avanzada. Ese es un factor de riesgo innegable, pero no es suficiente. Junto con una edad avanzada, normalmente tiene que haber otros factores que son hipertensión, diabetes, obesidad, antecedentes de fumado, o sea, tabaquismo, puede haber otros factores como el cáncer, como el asma, y esto, si estos factores se encuentran en personas jóvenes, también están en riesgo. Entonces, por eso hay que evolucionar, no al concepto de que si yo no tengo 65 años de edad, no estoy en riesgo, porque eso es una edad cronológica, y tenemos que enfocarnos en edad biológica. la razón por la cual los adultos mayores tienden a tener mucho mayores riesgos es que tienden a acumular mayores factores de riesgo, pero un adulto mayor que no tenga esos factores de riesgo, tal vez está en menor riesgo que un joven que es hipertenso diabético. entonces de nuevo ese concepto de edad biológica y si tenemos que desarrollar estrategias para proteger más a las personas que están en mayor riesgo, hay muchísimos obesos, hipertensos, diabéticos en nuestro país, y cuando vemos, aunque no hay tantos fumadores en el país, cuando vemos los que se están hospitalizando, los que terminan en la UCI y los que fallecen, ahí se concentran de una forma impresionante los antecedentes de fumado. Entonces, esto que estamos haciendo ahora, que es comunicar esos factores de riesgo, es parte de eso, que cada persona se cuide, cada persona sabe normalmente, aunque no siempre, cuáles son sus factores de riesgo, si es obeso, si es hipertenso, si es diabético, si es fumador, si tiene asma, cáncer, esos son factores de riesgo de personas que tienen que cuidarse mucho más que el resto de la población. Noticias Colombia Consulta. Don Román, actualmente escuchamos a diario del aumento de casos, el incremento en la ocupación hospitalaria y además el Hospital San Juan de Dios informó ayer que en las últimas semanas casi 400 personas funcionarias tuvieron que ser aisladas por ser positivos o por tener contacto con personas positivas. Es momento para que la Caja considere un plan que incluya a voluntarios o trabajadores de otras áreas de salud que han manifestado su deseo de ayudar en hospitales. Bueno, todo esto va de la mano con lo que hemos venido conversando hoy, que es esa redistribución de la carga de COVID en los hospitales nacionales, en los tres principales y para pacientes pediátricos, obviamente está el Hospital Nacional de Niños. En la estrategia que estamos implementando, queremos que haya en hospitales no COVID, o sea, hospitales que no atienden pacientes COVID, en el momento que aparezca uno se hace el traslado, ya sea un cuidado intermedio o un cuidado crítico, a un hospital nacional. Esos son, por ejemplo, el Max Peralta, el Hospital de Heredia y el Hospital de La Juela, que están apoyando a los tres hospitales nacionales. No significa que nunca van a tener un paciente, pero la estrategia es que cuando aparezca un paciente lo trasladamos y que vayamos balanceando la carga en los hospitales nacionales y eventualmente en otros hospitales en diferentes etapas que tenemos visualizados para que minimicemos el riesgo tanto para los pacientes de que se saturen los servicios como para los funcionarios de salud de que no estén tan expuestos a tantos pacientes y que no lleguen a quemarse por esa atención de largas horas y por eso empecé esta conferencia de prensa agradeciéndole y felicitando a todo el personal que está en la primera línea de contención. Noticias Repretel Consulta ¿Podría recordar y profundizar sobre el protocolo para escoger a quién se le dará una cama o quién va para unidad de cuidados intensivos si los servicios se llegan a saturar? ¿Cuál será el criterio para escoger a la persona que recibiría la atención si llegáramos a ese punto? Bueno, estos son criterios de que desarrolla el Comité de Bioética de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hay criterios que existen para diferentes situaciones, por eso el Comité no se activa solamente en una pandemia, pero en este momento hay lineamientos generales de no maleficiencia en pro de la beneficencia de los pacientes, maximizar el recurso de la caja para poder atender a la máxima cantidad de pacientes que es lo que estamos haciendo hoy, ya olvidándonos de áreas de captación y nada más enfocándonos a capacidad hospitalaria, de nuevo, ese concepto de la caja zona y eso probablemente se va a enriquecer con algún ente externo que opine también sobre esto. Esperamos nunca llegar a eso y por eso es que la colaboración de todo el país es esencial. Recordemos dónde empezamos el primero de julio, seis pacientes en UCI, hoy, 18 días después, 41 pacientes en cuidados intensivos y con reflejo de esto también en los lamentables fallecimientos. Para finalizar el periodo de consultas, el programa Mujeres Emprendedoras Consulta, a pesar que usted ya lo mencionó en la conferencia, don Román, solicitan reiterar cómo está avanzando el tratamiento con el suero convalesciente, cuántos pacientes lo han recibido y cuál ha sido su avance y si al día de hoy tenemos suficientes suministros para la realización de las pruebas. Sí, bueno, lo que mencioné fue el estado de avance de los anticuerpos de caballo. Eso va muy avanzado y no depende de donaciones de pacientes. Ya estamos implementando el plasma convalesciente, el tratamiento con plasma convalesciente en los hospitales y eso va muy encaminado. O sea, eso ya es una práctica normal dentro de la institución. La otra opción terapéutica es la de juntar un gran número de donaciones de plasma de muchos pacientes, purificar los anticuerpos y estandarizar por medio de mediciones de la potencia neutralizadora contra el virus, la dosis que deben estar recibiendo los pacientes. Ese todavía no va tan avanzado porque con el incremento de casos, el incremento de pacientes activos, las donaciones que estamos recibiendo las estamos usando, ese plasma convalesciente se está usando en nuevos pacientes. O sea, no tenemos mucho extra para acumular y enviar al Instituto Cloromido Picado y quiero resaltar aquí la gran labor que está haciendo el Instituto Cloromido Picado en estas dos estrategias, la de los caballos y esta que será la de los anticuerpos humanos. En momento que haya sobrante, entre comillas, o que no se necesite en ese momento plasma convalesciente suficiente para purificar los anticuerpos, entonces esa también será una tercera opción terapéutica que entrará en el juego. Reitero, no se está haciendo ahora porque se está usando en la primera estrategia que es plasma convalesciente de un paciente a otro nuevo. Eso ya está implementado. Pero esperamos tener la de caballos en muy poco tiempo y luego la de los anticuerpos humanos purificados también disponible en el momento que podamos. Y hay que recordar que también hay diferentes grupos sanguíneos. Entonces hay que tener suficiente extra en un grupo sanguíneo o en todos eventualmente para tener disponibilidad para todos los pacientes COVID que se pueden presentar. Muchas gracias a las y los colegas que participaron de manera remota en esta conferencia de prensa. Antes de finalizar le recordamos al público en general que puede revisar las medidas que el gobierno de la república anuncia en estas conferencias de prensa en las distintas páginas de redes sociales y páginas web de las instituciones públicas. Le agradecemos al presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social el doctor Román Macaya por su compañía este sábado. De esta forma damos por concluida esta conferencia de prensa. Les esperamos mañana con una nueva actualización al ser la una de la tarde. Muchas gracias por su sintonía muy buenas tardes.